Bienvenido a la Vista Pública del Condado de Fort Bend y el Departamento de Transporte de Texas del Distrito de Houston, para el proyecto sobre la ampliación de la Farm to Market 521 desde la County Road 56 hasta la State Highway 6. Esta es una presentación pregrabada. Mi nombre es Jacobo Paz, representando el equipo del proyecto del Condado de Fort Bend y me gustaría darle la bienvenida y gracias por participar en esta Vista Pública. De este momento en adelante, en la presentación, el proyecto se referirá verbalmente como Proyecto de Ampliación de la FM 521. Esta es la segunda Vista Pública que se lleva a cabo para el proyecto sobre la ampliación de la FM 521. La presentación está disponible para verse a partir del 27 de septiembre del 2022. Durante la Vista Virtual, puede pausar la presentación y navegar hacia adelante o hacia atrás con el reproductor de video. Si experimenta dificultades técnicas durante la Vista Pública Virtual, favor de llamar al Sr. Kevin Mineo, gerente del proyecto, al 713-869-3433. También puede solicitar asistencia de adaptaciones especiales para acceder información y materiales de la Vista Pública y necesidades de interpretación de idiomas que no sean inglés y español. Para preguntas generales, la información de contacto se mostrará otra vez al final de esta Vista Pública. Si los miembros del público desean enviar un comentario para que sea parte del registro oficial de esta Vista Pública, pueden hacerlo de las maneras explicadas al final de esta presentación. Esta Vista Pública Virtual se lleva a cabo junto con una Vista Pública Presencial, la cual se llevará a cabo el jueves 29 de septiembre del 2022, de 5 pm a las 7 y media pm, en la cafetería de la Escuela Heritage Rose Elementary. La información presentada tanto en la Vista Pública Virtual como en la Vista Pública Presencial es idéntica y las oportunidades para comentar no difieren. Cartas para los funcionarios electos fueron enviadas por correo electrónico y correo postal el 7 de septiembre del 2022. Los avisos de esta Vista Pública se publicaron en The Fort Bend Herald y La Información el 8 de septiembre del 2022. Avisos se enviaron directamente a los propietarios de las propiedades adyacentes con el proyecto y los interesados locales el 8 de septiembre del 2022. Tarjetas postales se enviaron por correo a los residentes del área el 9 de septiembre del 2022. Información fue publicada en el sitio web del Condado de Fort Bend el 19 de septiembre del 2022. Folletos se publicaron en negocios locales y centros comunitarios el 14 de septiembre del 2022. Se colocaron tableros de mensajes intermitentes con información de la Vista a lo largo de la FM 521 entre el 19 y 29 de septiembre del 2022. La Vista también fue anunciada en redes sociales, incluyendo Facebook y Twitter. El proyecto de la ampliación de la FM 521 puede recibir fondos federales y debido al componente federal se requiere que el Condado evalúe los posibles efectos ambientales del proyecto propuesto para conformidad con los estándares federales. El proceso que se sigue es el National Environmental Policy Act, también conocido como NEPA. El proceso NEPA proporciona análisis de los posibles impactos a los entornos naturales y artificiales y ayuda al responsable de hacer decisiones a tomar una decisión informada sobre si continuar o no con el proyecto. El 9 de diciembre del 2019, TxDOT recibió un memorándum de entendimiento firmado por la Administración Federal de Carreteras, FHWA, que permite a TxDOT asumir la responsabilidad de la FHWA para revisar y aprobar ciertos proyectos asignados de NEPA. Este proceso de revisión y aprobación se aplica a este proyecto. En esta presentación describiré el proyecto propuesto de la ampliación de la FM 521, proporcionaré una visión general de los estudios ambientales que se están realizando, explicaré los siguientes pasos en el proceso de desarrollo del proyecto y resumiré los métodos para presentar comentarios. Esta vista pública se está llevando a cabo para involucrar al público sobre la alternativa preferida del proyecto en base a la opinión pública previa y recolectar opinión pública adicional. Le recomendamos que entregue sus comentarios después de revisar los materiales de la vista y escuchar esta presentación. El proyecto de la FM 521 se extiende desde la County Road 56 hasta la State Highway 6 en el condado de Fort Bend. El proyecto propuesto tiene aproximadamente 5 millas de longitud. El uso de terreno en el área general es principalmente agrícola y residencial, con desarrollo comercial limitado. El proyecto propone reconstruir y ampliar la carretera existente de una carretera de dos carriles a una carretera de cuatro carriles con bordillos y cunetas y una mediana elevada no continua con césped y de 16 pies de ancho. Un paso de 10 pies de ancho se construiría a lo largo del lado este de la FM 521 para uso de peatones y ciclistas. Se añadiría señales de tráfico y carriles para realizar virajes a la izquierda y a la derecha en intersecciones y otras ubicaciones designadas. Por favor consulte el esquema que se incluye en los materiales de la vista pública para ubicaciones específicas. El proyecto incluye el reemplazo de los puentes del Briscoe Canal y el Julep Canal y la construcción de un puente en el cruce del ferrocarril BNSF. El proyecto también incluiría la construcción de nuevas charcas de retención. El proyecto es necesario debido a la movilidad limitada en el corredor y el crecimiento de la población y los aumentos en el tráfico anticipados en el futuro. Además, la carretera actual no dividida de dos carriles no cumple con los estándares de diseño o seguridad. El propósito del proyecto de ampliación de la FM 521 es mejorar la movilidad, reducir la congestión regional y adaptar la carretera a los estándares actuales de diseño y seguridad. Ahora discutiremos los volúmenes de tráfico diario a lo largo de la FM 521, lo que son hoy y lo que se proyecta para el futuro. El promedio de tráfico diario o ADT representa el volumen de tráfico que resulta de dividir un recuento de tráfico obtenido durante un periodo de tiempo determinado por la cantidad de días en ese periodo de tiempo, o el promedio de volumen de tráfico por día. Según los datos de tráfico preliminares, el ADT del 2024 para la FM 521 dentro de los límites del proyecto es de 27,200 vehículos por día o VPD. Para el año 2044, se proyecta que los volúmenes de tráfico en la FM 521 serán 48,900 vehículos por día, representando un aumento de aproximadamente 80% comparado al 2024. Sin mejoras, la capacidad actual de la FM 521 no sería adecuada para mantener los volúmenes de tráfico proyectados en el 2044, y la congestión del tráfico aumentaría. El condado de Fort Bend inició un estudio de viabilidad para la FM 521 en marzo del 2019 debido al aumento de desarrollos planificados a lo largo del corredor. El estudio incluyó la recopilación de datos y la coordinación de las partes interesadas para ayudar a determinar las mejoras necesarias dentro de los límites del proyecto. El estudio de viabilidad concluyó que el corredor se está desarrollando rápidamente y que la necesidad de capacidad adicional se está haciendo crítica. El equipo del proyecto ha evaluado las restricciones ambientales y analizado los posibles impactos ambientales. Los recursos ambientales, tales como aguas, humedales potenciales, planicias de inundación, gasolineras y ferrocarriles, se muestran en el mapa de restricciones ambientales incluido con los materiales de la vista pública. Como se mencionó anteriormente, la necesidad y el propósito del proyecto y el esquema preliminar han sido desarrollados. Con esto, llegamos a la vista pública de hoy. Las aportaciones de la vista pública virtual que se llevó a cabo en junio del 2021 se utilizaron para determinar una alternativa preferida y seguir desarrollando el proyecto. Continuará el desarrollo del plano esquemático y la documentación ambiental, seguida de una decisión del proyecto por parte de TxDOT para la evaluación ambiental final. Sección típica es un término técnico para el diseño de carreteras. La sección típica existente de la FM 521, desde la County Road 56 hasta la State Highway 6, incluye un carril de 12 pies de ancho en cada dirección y carriles exteriores de 8 pies de ancho. A lo largo del lado oeste de la FM 521, entre la State Highway 6 y la Fenn Road, hay una vía del ferrocarril Union Pacific que se desvía desde la FM 521 en la Fenn Road. El ancho típico del derecho de vía existente es aproximadamente 120 pies. El proyecto propuesto incluiría dos nuevos puentes sobre canales. Estas secciones típicas tendrían dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por carril, una mediana elevada continua de concreto y 16 pies de ancho. Un carril de paso de 14 pies de ancho separado del tráfico por una barrera de tráfico de concreto. El puente del Briscoe Canal no requeriría derecho de vía adicional. El puente del Yulef Canal requeriría un derecho de vía adicional de 54 pies de ancho como se muestra en la sección típica propuesta. La sección típica propuesta del puente sobre el ferrocarril se discutirá unas diapositivas más adelante. El equipo del proyecto no anticipa la necesidad de la adquisición de derecho de vía adicional en el área entre la State Highway 6 y la Masterson Street. Como se muestra en la diapositiva, la sección típica en esta área incluye dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por carril, una mediana elevada no continua con césped y de 16 pies de ancho. Un paso de 10 pies de ancho para peatones y ciclistas. Se proporcionarían carriles para realizar virajes a la izquierda y a la derecha en ubicaciones designadas. Una vez más, por favor consulte el esquema que se incluye en los materiales de la vista pública, para ubicaciones específicas. Para el resto de la longitud del proyecto, la sección típica general incluye dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por carril, una mediana elevada no continua con césped y de 16 pies de ancho y un paso de 10 pies de ancho para peatones y ciclistas. Se proporcionarán carriles para realizar virajes a la izquierda y a la derecha en ubicaciones designadas. El ancho del derecho de vía propuesto para la carretera variaría entre 148 pies y 183 pies. Esto requeriría entre 28 y 63 pies adicionales del nuevo derecho de vía propuesto en el lado oeste de la FM 521. Aquí hay una captura de pantalla de la leyenda de los esquemas que se encuentran en el sitio web. Estas leyendas se incluyen en cada página de los esquemas para que pueda consultarlas mientras revisa los esquemas. La captura de pantalla muestra los colores que llenan el diseño propuesto. Estos colores identifican los límites y los aspectos principales del proyecto. Repasémoslos. El color amarillo identifica el pavimento de concreto propuesto en la FM 521, incluyendo los carriles principales, intersecciones y entradas. El color azul turquesa indica las ubicaciones propuestas de las carreteras de acceso. Las estructuras de puente se muestran en rojo y el cruce de ferrocarril a nivel se muestra en verde. Los colores grises identifican las medianas elevadas propuestas y el rosa indica la ubicación del paso. Las ubicaciones de las nuevas señales de tráfico están diseñadas por pequeños íconos de señales de tráfico. Flechas indican la dirección del flujo de tráfico. Ten en cuenta que las líneas negras sólidas delinean el borde del pavimento propuesto. Las líneas negras delgadas discontinuas muestran el derecho de vía existente y las líneas naranjas discontinuas indican el derecho de vía propuesto. Las gruesas líneas rosadas indican la ubicación de los muros de retención propuestos. Por último, los esquemas también muestran las ubicaciones de las charcas de retención propuestas como áreas de color azul sólido. Este gráfico muestra una parte del esquema del proyecto propuesto. Una versión completa del esquema está disponible en la página web del proyecto. La vista pública de junio del 2021 presentó cuatro alternativas en el cruce del ferrocarril. Alternativa 2 fue seleccionada como la alternativa preferida en base a la opinión pública. Esta alternativa construiría un puente sobre el ferrocarril con el paso ubicado en la estructura del puente, proporcionando un cruce más seguro para vehículos, bicicletas y peatones. En promedio, los trenes cruzan la carretera 27 veces al día, causando retrasos de tráfico para los vehículos que viajan diariamente y los vehículos de respuesta de emergencias. Con el crecimiento continuo de la población, las escuelas y los negocios, los retrasos causados por los cruces de tren aumentarían. La alternativa preferida incluye un puente dividido de cuatro carriles que reemplazaría la carretera a nivel existente. El puente cruzaría el ferrocarril existente con dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por carril y una mediana elevada de concreto y 16 pies de ancho. El paso estaría separado de los ferrocarriles de tráfico por una barrera de tráfico de concreto. Para mantener acceso a los negocios y propietarios en el lado oeste, se muestra en Azul Turquesa un camino de acceso a nivel propuesta, paralela a la FM 521. El camino de acceso terminaría con una calle sin salida debajo del puente. La entrada a la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Arcola, que se muestra a la derecha de la charca de retención, se realinearía como parte de esta alternativa preferida. El proyecto propuesto de la FM 521 incluiría seis nuevas charcas de retención. Se completó un estudio de drenaje para determinar la cantidad, el tamaño y las ubicaciones de las charcas de retención que se utilizarán para la aumentación de agua de escorrentía de la carretera. Las charcas de retención propuestas que se muestran en el mapa incluyen dos charcas ubicadas a ambos lados de la carretera cerca del Brisco Canal, una charca ubicada al sur de la Scanlon Road, en el lado este de la FM 521, una charca ubicada al norte de la Southern Colony Avenue, en el lado este de la FM 521, una charca ubicada al norte de la Miller Road, en el lado oeste de la FM 521, una charca ubicada al norte de la County Road 56, en el lado oeste de la FM 521. Se necesitan aproximadamente 43 acres para las charcas de retención propuestas. Se requiere un estudio para determinar las ubicaciones de las nuevas señales de tráfico. El estudio completado para este proyecto propone añadir cinco nuevas señales de tráfico dentro de los límites del proyecto. Ubicaciones propuestas para estas señales son Las señales existentes en la Fen Road y la Siena Parkway serían reemplazadas. Se construirían carriles para realizar virajes en cada intersección señalizada. El equipo del proyecto ha identificado y evaluado los posibles impactos ambientales que podrían ocurrir por causa de la construcción de las mejoras propuestas. Los recursos que están bajo revisión incluyen impactos a la comunidad, justicia ambiental, recursos de agua, recursos históricos, recursos arqueológicos, materiales peligrosos, recursos biológicos y calidad del aire. El proyecto sería diseñado para evitar o minimizar los impactos lo más posible. Cuando completados, los informes técnicos que documentan los análisis y conclusiones de los estudios estarán disponibles para su revisión si lo solicita. Los niveles de ruido de tráfico existentes y previstos se modelaron utilizando el software de modelado de ruido de tráfico aprobado por la Administración Federal de Carreteras o FHWA para determinar si alguno de los receptores modelados podría tener impactos de ruido mayores de los niveles de acción de la FHWA. Según el modelo realizado, los niveles de ruido previstos en 9 de los 17 receptores modelados se identificaron como afectados, incluyendo 7 residencias y áreas de reunión al aire libre en dos iglesias. Se consideraron medidas de reducción de ruido para cada ubicación con impactos de ruido previstos para acción. De acuerdo con la política, se consideraron las siguientes medidas de reducción de ruido gestión del tráfico alteración de alineaciones horizontales y o verticales adquisición de propiedades sin desarrollar para actuar como zona de amortiguamiento y construcción de barreras de atenuación de ruido. La construcción potencial y el modelado de barreras de atenuación de ruido fue la única medida de reducción del ruido que se consideró practicable para este proyecto. Para incluir barreras de atenuación de ruido para un proyecto propuesto, el modelado de ruido debe mostrar, según las regulaciones federales, que barreras de atenuación de ruido cumplen con los criterios de reducción de ruido y costo. El informe técnico preliminar sobre el ruido del tráfico concluyó que las barreras de atenuación de ruido no cumplirían con los criterios de reducción de ruido y costo y no se recomienda incluir barreras de atenuación de ruido en el proyecto. Se requeriría un total de aproximadamente 65 acres de derecho de vida adicional para el proyecto propuesto. No se anticipan desplazamientos residenciales. Se ha identificado un desplazamiento de una estructura comercial asociada con Campbell Concrete and Materials. El condado de Fort Bend ofrece asesoramiento de reubicación y asistencia financiera a las residencias y los negocios que son desplazados por la adquisición del derecho de vía para la carretera en conformidad con el Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970. Por favor, siéntase libre de contactarse con el señor Guy Matula, Coordinador de Proyectos Especiales, Derecho de Vía, Ingeniería del Condado de Fort Bend, al 281-633-7529 o por correo electrónico a fbcproject-fm521south at binkleybarfield.com con cualquier pregunta sobre la adquisición del derecho de vía. Esta diapositiva muestra la ubicación de la estructura comercial potencialmente afectada por el nuevo derecho de vía para la ampliación propuesta de la FM-521. La estructura parece usarse para almacenamiento y está asociada con Campbell Concrete and Materials, ubicada en la esquina sureste de la FM-521 y la Masterson Street. El Plan de Transporte Regional, o RTP, del Consejo del Área de Houston-Galveston identifica las necesidades, metas y políticas de transporte de la región durante los próximos 25 años. El Plan de Transporte Regional establece el marco para un sistema equilibrado y con visión de futuro con la identificación de las principales estrategias de inversión que apoyan los modos tradicionales, como mejoras de las carreteras y modos alternativos, como el transporte público e instalaciones para ciclistas y peatones. Con la ayuda de planificadores de transporte, ingenieros, funcionarios electros y el público, el Plan de Transporte Regional ayuda a identificar las instalaciones y los servicios de transporte necesarios para respaldar el crecimiento anticipado de la región utilizando los recursos disponibles. Se anticipa que el proyecto propuesto cueste aproximadamente 76 millones de dólares, pero actualmente no está financiado. El proyecto está programado para comenzar la construcción en el 2028. Sin embargo, se podría adelantar si avanza el financiamiento. Nos gustaría ofrecer una breve descripción del calendario estimado del proyecto. Busque la flecha rosa Estamos aquí, en la parte superior de la diapositiva. Esta vista pública se está llevando a cabo para presentar la alternativa preferida y juntar las aportaciones públicas y de las partes interesadas. Después de que se cierre el periodo de comentarios, el Condado de Fort Bend, Texas, revisará los comentarios recibidos y preparará un informe de resumen de la vista pública, incluyendo respuestas a todos los comentarios recibidos durante el periodo de comentarios. El informe del resumen se publicará en el sitio web del proyecto aproximadamente tres meses después del cierre del periodo de comentarios. Los siguientes pasos incluyen refinar el esquema y completar los estudios ambientales. Cuando se aprueben los documentos ambientales y el proceso ambiental, el proyecto continuaría con el diseño detallado y podría comenzar la adquisición del derecho de vía cuando el financiamiento sea identificado. Se anticipa que la construcción empiece en otoño del 2028, si el financiamiento está asegurado. El equipo del proyecto anticipa que la construcción durará aproximadamente dos años. El sitio web del proyecto contiene todos los materiales presentados en esta vista pública, incluyendo esta presentación en inglés y español, las exposiciones, una tarjeta de comentarios, una hoja informativa del proyecto, el diseño esquemático de la alineación propuesta, secciones típicas propuestas y el mapa de restricciones ambientales. El diseño esquemático presenta una visión más profunda de los detalles como el derecho de vía existente y propuesto, el paso, los puentes, las medianas y carriles para realizar virajes. Algunos archivos son grandes y pueden requerir más tiempo para descargar que los otros materiales del proyecto. El condado de Fort Bend y TxDOT le solicita revisar los materiales publicados en el sitio web de la vista pública y entregar comentarios escritos. El formulario de comentarios se encuentra en el sitio web. Los comentarios deben ser recibidos por correo electrónico o por correo postal con matasellos antes del viernes 14 de octubre del 2022 para ser incluidos en el informe de resumen de la vista pública oficial. Se pueden entregar comentarios escritos de las siguientes maneras. En la vista presencial, llene el formulario de comentarios y colócalo en la caja de comentarios. Por correo electrónico a fbcproject-fm521south at binkleybarfield.com Por correo postal al Una vez más, las respuestas a los comentarios recibidos durante el período de comentarios se incluirán en el informe de resumen de la vista pública que se publicará en el sitio web del proyecto en aproximadamente tres meses después del fin del período de comentarios. El sitio web del proyecto es www.fordbendcountytx.gov Palabra clave de búsqueda fm521 Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta. Por favor, siéntase libre de contactarse con el consultor de diseño, señor Kevin Minio, gerente del proyecto, Binkley & Barfield Incorporated al 713-869-3433 o por correo electrónico a fbcproject-fm521south a binkleybarfield.com con cualquier pregunta o comentario. Y no se olvide de hacer clic en estos enlaces y síguenos en la página de Twitter del condado de Fort Bend para los cierres de carreteras en curso y actualizaciones de construcción. También puede mantenerse al pendiente con las noticias del condado de Fort Bend en nuestra página de Facebook. El 7 de noviembre del 2000 fue el último día sin fallecimientos en las carreteras de Texas. Eso significa que por casi 22 años, al menos una persona ha muerto cada día. Todos tenemos una parte que hacer para cambiar eso. Este mensaje es ese recuerdo. Para poner fin a la racha o End the Streak de muertes en las carreteras de Texas. Necesitamos que los conductores y pasajeros actúen de manera más responsable y nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo de cero muertes para el año 2050. Tejanos pueden participar para poner fin a los accidentes fatales con unos simples hábitos de manejo. Use cinturones de seguridad. Maneje al límite de velocidad. Guarde el teléfono y otras distracciones. Nunca maneje bajo la influencia de alcohol o las drogas. Por favor, haga su parte y comparte este mensaje con sus amigos y familiares. Gracias por participar en esta vista pública. Por favor, recuerde entregar sus comentarios antes del viernes 14 de octubre del 2022 para ser incluidos en la documentación oficial de la vista pública.